Misericordia Muy bueno, muy buenas tardes Muy bueno, muy buenas tardes, tengan mis estimadas y estimados Hora de la Divina Misericordia Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Quien habla para todos ustedes es el 11330 César Berbesí Durán 21456, Productor Nacional Independiente Controles y Musicalización, Cristian Gil Y me acompañan las licenciadas Ana Luisa Rodríguez Y su servidora Eva Cuberos En esta hora, Hora de la Misericordia Una en que se derrama la preciosísima sangre de Cristo Encendamos allí una velita en su casa Para pedir en esta hora Que se derrame la misericordia Sobre cada uno de nosotros Sobre cada uno de nuestros familiares Señor, oh sangre y agua Que derramaste De tu preciosísimo corazón Derrámase Señor En cada uno de nosotros Te alabamos, te bendecimos Te colocamos todas nuestras necesidades Todos nuestros sufrimientos Todas nuestras cruces Señor Te las colocamos en esta hora Señor Jesús Todas las necesidades que están allí En su corazón Colóquela a los pies de Jesús En esta hora de la misericordia Padre, Padre misericordioso Padre bueno Padre santo Padre mío ¿Por qué te confundes y te agitas Ante los problemas de la vida? Nos dice el Señor Déjame el cuidado de tus cosas Y todo te irá mejor Cuando te abandones en mí Todo se resolverá con tranquilidad Según mis decimientos No te desesperes No me dirijas una oración agitada Como si quisieras exigirme El cumplimiento de tus deseos Cierra los ojos del alma Y di conmigo Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Amén Son las tres de la tarde Es la gran hora de amor Son las tres de la tarde Mi divino redentor De los cielos desciende Tu perdón y tu gloria Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Oh Jesús, yo te adoro Te contemplo en la cruz De tu corazón brota Tu infinita compasión Dulce amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Son las tres de la tarde Oh divina misericordia En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Acto de contrición Jesús mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Me pesa en todo corazón Porque con ellos Estoy ofendiendo A un Dios tan bueno Propongo firmemente La enmienda de mi vida No volver a pecar Y confío Que por infinita misericordia Me has de perder a mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén El querido En casa Acompáñanos también Por favor Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Que eres Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Quien fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos y los muertos Que eran el Espíritu Santo Y la Santa Madre Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Esperamos que se comuniquen con nosotros En esta coronilla Se unan al 0276-343-1662 Se unan en esta hora De la misericordia En esta hora En que se derrama La misericordia En cada uno de nosotros Y un agradecimiento A nuestro Señor Jesucristo Por toda su sangre Derramada en la cruz Es hacer la coronilla A las 3 de la tarde Gracias Padre Aquí estamos Señor Aquí estamos En esta hora Para pedirte Por todos aquellos Quienes Nos piden oración Para pedirte Por los enfermos Por los niños abandonados Por las familias Que se están dañando Por las acechanzas Del enemigo Por las familias Divididas Por los corazones Rotos Por aquellos Ancianos Que se encuentran Solos Por aquellos abuelos Que han quedado Solos Por aquellas personas Que están enfermas En una cama Y están solos Señor Pedimos Por todos ellos Por cada uno De esas intenciones Que están ahí En su corazón En aquellas personas Que están en esta hora Haciendo oración Con nosotros Te lo pedimos Señor Por esta emisora Señor Jesús Para que cada día Sean más Los servidores Para que cada día Señor Jesús Envíe obreros A su viña Señor Padre Padre Aquí estamos Aumenta nuestra fe Esperanza Y caridad Amén 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 Bien Si 3 4 3 16 6 2 Empezamos nosotros Buenas tardes Ajá Buenas tardes Iniciamos con el credo Credo Todavía no falta Padre nuestro Que estás en el cielo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Para que el Señor Aumente nuestra fe Y la fe de toda nuestra familia De todos aquellos Quienes escuchan Esta gran emisora Y para aquellos también Los que no escuchan Pedimos por ellos Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Del Padre Todo poderoso Desde allí A de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos de los siglos En el mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Amén 3 4 3 16 6 2 Si no, no se preocupen Sabemos que en casa Donde quiera que usted se encuentre Está interactuando Está conectado Con nuestro Señor Jesucristo A través de esta corredilla de la divina misericordia Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Oh sangre y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Amén Tercera casilla Casilla Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Amén Cuarta decena Padre eterno Dios, yo te ofrezco Yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia Para nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Amén Quinto Quinta decena de la coronilla de la divina misericordia Colocamos aquí todas sus necesidades Esas necesidades que están ahí en su corazón De aquellas personas que están en este momento Oyendo esta coronilla Y haciendo oración con nosotros en esta hora Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Oh sangre y agua que brotaste Del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia Para nosotros Jesús, yo confío en ti Oh sangre y agua que brotaste Del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu misericordia Para nosotros Dolor de los cuerpos Que sufren enfermos El hambre de gente Que no tienen pan Silencio de aquellos que callan por miedo El hambre de tu misericordia de nosotros La pena del triste Que está en soledad Dolorosa 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 De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor en los hombros Sin trego oprimido Cansancio de brazos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogan En rictos amargos del pobre y feliz Dolorosa Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libros en las manos Derecho del hombre Derecho del hombre trucados en flor Dolorosa En pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Amén Oh Dios eterno, quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No desesperemos Ni no desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia Amén Amén Misericordia Concedeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión Te pido el corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Con el rocío del hisopo Mis culpas tú podrás lavar Si tú me quitas el pecado Misericordia Blanco cual la nieve Quedaré Misericordia Concedeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Los sacrificios Que te ofrezco Tú no lo puedes aceptar Por eso yo en el futuro Mi corazón Te inmolaré Misericordia Concedeme oh Dios Concedeme oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Mi corazón Mi corazón Señor Señor renueva Pues Solo tú da salvación Y cuando sea rescatado Yo a Dios Yo a los demás Yo a los demás Yo a los demás Ayudaré Misericordia Concedeme oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Límpiame Señor Recuerda que un alma Confiada en tu misericordia Haya quedado Defeccionada Oh Dios de piedad Solo tú puedes justificarme Y jamás me rechazarás Cuando yo arrepentida Me acerque a tu corazón Misericordioso Del cual nadie ha sido Rechazado jamás Aunque haya sido El pecador más grande Antes el cielo y la tierra Se vuelven a la nada Que mi misericordia Deje de abrazar A un alma confiada Jesús Amigo del corazón solitario Tú eres mi puerto Tú eres mi paz Tú eres mi única salvación Tú eres la serenidad En los momentos de lucha Y en el mar de dudas Tú eres el rayo brillante Que ilumina el sendero De mi vida Tú eres todo Para mi alma solitaria Tú comprendes al alma Aunque ella permanezca callada Tú conoces nuestras debilidades Y como un médico Consuelas y curas Ahorrándonos sufrimientos Como un buen experto Oh Jesús Dios eterno Te doy gracias Por tus innumerables Gracias y bendiciones Que cada latido de mi corazón Sea un himno nuevo De tu agradecimiento a ti Oh Dios Que cada gota de mi sangre Circule para ti Señor Mi alma es todo un himno De adoración A tu divina misericordia Amén 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 Gracias Gracias a todos ustedes Estuvimos Con ustedes En esta hora En esta coronilla Padre Padre misericordioso Ave María Purísima Sin pecado original Concebida En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos con la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Recuerden, busquemos las armas, a vidas y por haber. ¿Cuáles son las armas? Camándula, Santo Rosario, Nuestra Madre Santísima. Camándula de doce cuentas, cornilla de la preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Camándula, en la cual se puede repasar una sola vez también esta cornilla de la Divina Misericordia. Hay muchas formas de que tenemos que darle la batalla al enemigo. No vamos a nombrarlo para no hacerle publicidad, pero busquemos y demos la batalla. Con Nuestra Madre Santísima, con Nuestro Señor Jesucristo, Cristo céntrico presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y en estos tiempos que estamos en situaciones difíciles, el otro nos quiere acorralar a través de estos virus, de estas pandemias, confiemos en Dios Padre Todopoderoso. Confiemos en Nuestro Señor Jesucristo, confiemos en el Espíritu Santo, pidamos del discernimiento y confiemos en esas valiosas armas que hoy, para estos tiempos 2021, nos está dando Nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Camándula para el Santo Rosario de la Santísima Pirquemaría, Camándula también para la Cornilla de la Divina Misericordia, y Camándula de Doce Cuentas para la Cornilla de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos, el Hex y Maní, los jueves de 11 a 3 de la mañana. ¿Quién presentó para todos? Ustedes, César Berbes y Durán, Controlesimo de Musicalización, Cristian Gil. ¿Me acompañaron las licenciadas? Su servidora, Eva Cuberos. Y Ana Luisa Rodríguez Rivas. No se aparten de Radio Natividad 95.7 en la zona norte, 101.7 acá en la zona metropolitana, y nos oyen, o nos escuchan, a través de la 101.7 en la queridísima Perla del Norte Cúcuta, y ya viene Descalzos al Aire con la hermana Isaura y el doctor Fernando. Continúen con su misora católica de Táchira. Buenas tardes. Buenas tardes. Oración a San Miguel Arcángel.